Este gesto por excepcional se convirtió en noticia. Los reyes han estado casados más de 50 años y medio siglo da para muchos avatares. No fue un flechazo. El estratégico protocolo de la boda de los duques de Quén les ayudó a conocerse y el apoyo de sus respectivas familias consolidó la relación. Él me escribe una carta en la que me dice que estoy saliendo con Sofía. Yo estoy convencido que se casan, no hay presión por parte de nadie y que le gusta a doña Sofía y se casan. Durante la España de Franco llegaron los hijos. Aislados y vigilados por el régimen, les unió un objetivo común, restaurar la monarquía en España. Están muy unidos entre sí y además la influencia de doña Sofía, de la entonces princesa, en la forma de comportarse del príncipe es fundamental. Él, extrovertido, ella discreta. Los reyes han mostrado gustos y talantes muy diferentes. Es una gran profesional, definió el rey a su mujer en un libro de 1993. El mismo año en el que vimos la imagen pública más emotiva de la pareja durante el entierro del padre del monarca. Doña Sofía ha sido la persona que ha estado ahí siempre a su lado, apoyándole por encima de todo problema, por encima de cualquier dificultad. Sin embargo, el paso del tiempo hizo evidente el distanciamiento personal de los reyes. Gestos, ausencias elocuentes, algún nombre femenino relacionado con el monarca, la crisis de pareja acabó siendo un secreto a voces. A la reina de Sofía le dijo una vez su madre, cuando primer gran enfado, le dijo, a una reina nunca la engaña su marido. Y si la engaña, no se entera. Pero desencuentros aparte, durante todos estos años, al matrimonio le ha unido el cumplimiento constante de su función institucional.